Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Tus besos se llegaron a recrear A ti en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear A ti en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Pensando Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Toda una vida Toda una vida Toda una vida Una vida así Me estaría contigo Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida En una vida así Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Creeré Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida En una vida así Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te di Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero sí te diré Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Y vida para vivirla Pero sí te vedo Y vida para vivirla Por sí Y vida para vivirla Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré Beso tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho Lo que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa, quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Tu llegada día y noche adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Por el amor de una mujer Pude con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Me vi en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Por el amor de una mujer Llegó a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer Pero sé que no sabía Pero sé que al fin Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Salud del amor Del amor El amor de una mujer ¡Oh! ¡Oh! Punto tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarlo, porque ocultar nuestro amor era tapar con un dedo la luz inmensa del sol negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos y si es pecado el amor, que el cielo de explicación, porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos y si es pecado el amor, que el cielo de explicación, porque es mandato divino que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume su color no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco Soñando en tu querer Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Salgo en las noches, a llorar mi locura, y a contarle a la luna Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas, como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti Que me salgo en las noches, a llorar mi locura Y a contarle a la luna, lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas, como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida, de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena, ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y me hasta la vida viera, por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mi pena, ni con mi sentimiento, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Usted Y hasta la vida niega, por vencer el miedo de besarla a usted Ustedes Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No me dejes de querer No te vayas a ganar Mi olvido Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor Sin un amor El alma muere derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Sin un amor Sin un amor No te vayas a ganar Sin un amor en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión, es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor yo viviré, es la historia de un amor. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo viviré, es la historia de un amor. Un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, une tu voz a mi voz, para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarlo, porque ocultar nuestro amor, era tapar con un dedo, la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que lo blanco es negro. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, del cuento ya no hay nada, nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. ¿Por qué no se resta que no te la contrario? ¡No! No! 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 No!